¡Sexis personas muevan su trasero! Bueno la 0.15 en esta versión de Minecraft tienen errores al iniciar sesión, al instalar la APK que es y no es Muchas cosas que han sucedido ¿no? Pues les voy a hacer una guía rápida Si es que quieren jugar, este es el primer error que vamos a arreglar Y es como iniciar sesión porque dice que solo se les queda en la pantalla Y pues vean, tienes que iniciar sesión con una cuenta de Hotmail o de Windows 10 Que tengas o de Xbox Live Para poder entrar a lo que sería el Minecraft Pocket Edition porque son alfa de realms O sea los realms son reinos y los reinos son como servers y para dejarte crear uno Tienes que tener un usuario o una sesión para basarse en él Así que pues sin más que decir voy a pasar a decirles que pedo Voy a empezar a darle aquí iniciar sesión, bueno tiene que tener internet ¿no? Antes que nada, tener internet y le vamos a dar iniciar sesión Vamos a darle iniciar sesión ¿Qué pedo con esto? Iniciar sesión Ven, ahora les pide elegir una cuenta Después de que ustedes eligen una cuenta Ustedes tienen que esperar a que les cargue eso Dice Welcome Back Y te dice tu usuario Y ustedes solamente le van a dar a Let's Play Es lo único que tienen que hacer Ya no tienen nada que hacer Pero ustedes dicen que tienen ese error Y pues bueno, en esta build ya la solucionaron Es lo único que tienen que hacer No tienen que hacer nada más Creo en 2.3 era el que me decían que tenían el error de que no pasaba de ahí Así que voy a tratar de hacerlo En otro dispositivo para que vean que no hay falla Y me voy a registrar en él Esperen, ahorita vuelvo Bien, ahora estamos en el DOG X5 Y aquí vamos a hacer otra prueba Que sería bueno en este DOG X5 No lo había actualizado Porque tengo las series Pero como han estado pidiendo esto Voy a tener que hacer este pequeño tutorial Así que vamos a tener que darle en iniciar sesión Y a ustedes les aparece esa pantalla Para que vean que el error es solo en algunos teléfonos Y no en todos Así que voy a iniciar sesión Así que ahorita no los voy a dejar ver Así que voy a cortar el video ahí Y pues ahorita los veo Bien, tenemos aquí lo que sería Pues el correo y la sesión Bueno, ya todo preparado Le vamos a dar a iniciar sesión Ahí tenemos la contraseña y el correo Tenemos que esperar a que se logue Tienen que tener buen internet para eso Y bien, ahora ahí está cargando la pantalla Para iniciar sesión Y ven, pasa lo mismo que el hometown No es en todos los teléfonos Solo dicen algunos No sé la verdad que vaya a pasar Estamos con cuenta de Xbox Live Ven, a mí no me pasa este error No sé a ustedes que les pase O si sea su Minecraft O sea su teléfono Eh, lo que tendrían que hacer Pues, no sé Esperar a que salga uno oficial Para que se les pueda arreglar No se preocupen ustedes Porque lo único que agregan en esta 0.15 Son los realms O sea, para Para esta versión Ahora sí se Por eso se le llama tester O sea, cuando eres un tester Nada más es para checar la aplicación Para ver qué errores tiene Y qué fallos detectas Y pues comentarlos Para que los arreglen Y díganme Ustedes los de 2.3 ¿Para qué la quieren? No mami ¿No más quieren para jugar realms? No chinguen Quédense con la 0.14.1 Y no mientras Y cuando salga la actualización Original de la 0.15 Cuando traiga ya los caballos Y las nuevas cosas que van a agregar Pues ahora sí actualícenla En esta no importa tanto Ya les dije que es lo nuevo que traen Es los realms Por eso es una alfa de los realms No traen nada de cambios Nada de otros mobs agregados Nada Y pues este No sé por qué la quieren actualizar Pero aún así No les conviene ahorita Porque solamente sería para Testear lo que serán los realms Los realms En los servers que se hacen Y pues de ahí en fuera Ya no hay nada más Ustedes esperense a que salga La oficial Para que ustedes ahora sí Puedan instalarla Porque ahí sí sale Porque en mi teléfono 2.3 Que tengo Pues donde saco la actualización No me sale a mí La actualización De lo que sería el pinche Minecraft Para 2.3.6 Solamente me sale Pero para el pinche 4.0 Bueno del 4.0 en adelante Los dos que tengo en 5.0 En 5.1 que diga A mí me sale la actualización Pero En el 2.3 No me sale la actualización Para actualizar El Minecraft O sea No chinguen En 2.3 Ha de estar muy complicado ya eso Bueno Espero que les haya gustado Les voy a seguir trayendo Así el APK No se quejen después De lo que Pues De que no les abre el APK De que no eso O sea Díganme ustedes que van a testear Van a testear el realm No chinguen Y si quieren jugar con realms Pues crean su server No es difícil Y nada Nada Esto sería todo el video de hoy Espero que hayan entendido La explicación Y la ayuda que les acabo de dar Dejen su like Si les gustó el video Y si me entendieron Ya saben El primer mano es para todos Y esta beta Solamente agrega los realms Así no se preocupen tanto Mejor actualícenla Cuando tengan Este Ya los caballos Y las demás cosas agregadas Espero que les haya gustado Ahora si el video Pueden seguir por mis redes sociales Y nos vemos Hasta el próximo video Adiós Nos vemos Cuídense Cuídense Por favor No se me salgan sin suéter Oye Están empezando los mosquitos Adiós Están empezando los mosquitos Están empezando los mosquitos